En el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México se presenta la exposición temporal LGBT Más Identidad, Amor y Sexualidad, con el objetivo de promover una convivencia armónica con las diferencias existentes en los seres humanos y erradicar la discriminación que vulnera nuestras garantías individuales. Es un proyecto único, es un proyecto único en el ámbito museal, se han realizado exposiciones sobre el tema LGBT Más en varios recintos en el mundo, sobre todo en Londres. Esta exposición denuncia la intolerancia, denuncia la falta de inclusión, denuncia las limitantes que vive la comunidad, pero es una celebración, queremos celebrar esta diversidad. Queremos sumarnos a las luchas por la diversidad, queremos sumarnos a las iniciativas en pro de una mayor inclusión. Durante la conferencia de prensa, la directora de Exhibiciones Temporales, Linda Attach, agradeció a todos los que hicieron posible la exposición y reiteró la misión de los medios de hacer llegar el mensaje de tolerancia y respeto. Esta exposición lo que nos va a hacer ver es que la diversidad, la diversidad sexual, la diversidad de género, es toda una cultura, es toda una cultura en sí misma, es una cultura de arte, es una cultura en el cine, es una cultura en la música, es una cultura, es una cultura de lucha. El objetivo que se plantea en la exposición es muy preciso en el contexto actual, en donde la intolerancia y la falta de respeto se debe a la falta de información. Vemos que este tipo de exposiciones con contenidos tan cuidados, tan alineados con un marco de derechos donde el Estado mexicano ha sido promotor a nivel de los diferentes sistemas de naciones unidas y regionales para poder abonar a la comprensión y al respeto de los derechos de todas las personas sin discriminación por orientación sexual y identidad de género expresional. La exposición está diseñada para llevar de la mano al visitante, para entender la complejidad que entraña la diversidad sexual y la diversidad de identidades de género, que no es fácil, yo entiendo que no es fácil entender, porque además el visitante cuando ingrese a las diversas salas va a ir aprendiendo y va a ir cuestionándose también su propia identidad, de eso estoy también muy seguro, y su propia sexualidad, y va a experimentar también lo que es por ejemplo vivir la experiencia opresiva en el clóset. Dentro del marco de la exposición y por primera vez en un museo de la Ciudad de México, se realizará la apertura del baño neutro para todos los géneros, con el fin de promover una inclusión justa para todos. Yo hice estas calcomanías para ir evangelizando y bautizando baños públicos de la ciudad y por donde vayan y pasen, entonces están aquí las calcomanías, ahora las vamos a distribuir para que vayamos transformando y tomando todos esos baños que todavía no son nuestros, pero que pronto no serán. Durante la inauguración de la muestra Alejandra Haas, presidenta del CONAPRED, habló de la importancia de la educación en la actualidad ante el crecimiento de los movimientos antiderechos. Es por ello que el CONAPRED aplaude la creación de esta exposición, cuyos materiales innovadores permitirán a quien la visiten acercarse a la historia de la lucha por la igualdad, familiarizarse con la experiencia que día a día vive la diversidad sexual y de género y tener una experiencia de transformación personal. Esta exposición estará disponible hasta junio de 2018 y también se podrá tener acceso a noticias sobre la muestra en el micrositio de la página www.mid.org.mx. Con información e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.